La nieve punta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Sin vivirme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Lejanía me haces bien Ya puedo respirar Ya puedo respirar Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy, libre soy Fuerte, fría Es tu fiesta, vida No me sigas Atrás está el pasado No me sigas No me sigas Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy Libre soy, libre soy Libre soy